El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, informó este martes que viajará junto a una comitiva del gobierno a una reunión en Estados Unidos en el marco de la Segunda Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica, que se realizará en Washington, D.C. el 11 y 12 de octubre. Confirmó que tendrá una reunión de alto nivel con funcionarios de la Casa Blanca, incluyendo al vicepresidente Mike Pence. Vamos a hacer una revisión de cuánto hemos ido avanzando en el marco de los compromisos que asumimos el año pasado en la conferencia de Miami, Florida. Ahí asumimos aspectos relevantes como los temas que tenían que ver con el tema de las oportunidades de empleo, el tema del crecimiento económico, el tema de cómo desarrollar una mejor plataforma energética, de cómo ir generando medidas para una mayor estabilidad fiscal y financiera y, por supuesto, de cómo elevar los niveles de transparencia en las actuaciones públicas. Ortiz dijo que en el segundo día de la conferencia brindarán un informe del cumplimiento de los compromisos en materia de seguridad. a cómo responder y cómo golpear las estructuras criminales, cómo hacer frente de manera conjunta a golpear las estructuras transnacionales que especialmente trafican droga o también que hacen otro tipo de actividades delictivas ya conocidas y un marco de colaboración entre los países en los marcos de la integración centroamericana. Finalmente aseguró que tratarán el tema económico sobre el cual ya han avanzado en el cumplimiento de dos compromisos puntuales, la ley de responsabilidad fiscal y la reforma al sistema de pensiones. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.